Del 31 de mayo al 7 de junio, el Ministerio de Salud reporta el aumento de casos confirmados por COVID-19 en relación a la semana anterior, mientras que la cifra de muertes por el virus en este periodo continúa en una persona. Veamos el reporte con Geraldito Míquez. Ocho casos más confirmados por coronavirus, reporta el Ministerio de Salud en su informe semanal que comprende del 31 de mayo al 7 de junio, en la que se han registrado 59 contagios por COVID-19, así como el seguimiento a 30 personas con síntomas asociados que ya han cumplido su periodo de observación establecido. Según el informe, la cifra de muertes por el virus se mantiene en una persona por semana y otros fallecimientos se dan por complicaciones de enfermedades crónicas. Hasta la fecha, el reporte indica que desde el inicio de la pandemia en el país se han registrado 14.577 personas con coronavirus, se han recuperado de la enfermedad 14.278 y han muerto por COVID-19 240 nicaragüenses. En Acción 10, Geraldine Dominguez.